¿Quieres dar acceso a otra persona para que edite tu página web pero no quieres que tenga acceso a funciones de administrador como por ejemplo desactivar la página web, gestionar el botón de pago o los métodos de pago? Sin problema, ve al apartado de ajustes en tu cuenta de Colau, baja hasta el final y haz clic en el botón agregar colaborador. Ahora puedes dar acceso a colaboradores con distintos niveles de permiso, lector, editor y administrador. El acceso de lector permite al colaborador ver las gráficas y reportes, los productos y elementos que faltan en tu página web pero no puede hacer ningún cambio. El acceso de editor permite leer y además hacer cambios en tu página web pero no puede eliminar nada de tu cuenta ni tampoco añadir dominios o correos corporativos. Por último, puedes dar acceso de administrador a otra persona para que tenga el mismo acceso que tú pero no podrá eliminarte de la cuenta porque tú y sólo tú eres el propietario de tu cuenta de Colau. Cuando des acceso a alguien, sea del nivel que sea, esta persona recibirá un correo donde se le invitará a crear una contraseña para acceder a tu cuenta. Ahora ya sabes cómo añadir colaboradores a tu cuenta de Colau para que te ayuden a gestionar tu presencia digital. ¡Aloja!